El director de USAID Colombia, Lorenz Sachs, explica que esta agencia estadounidense tiene un presupuesto de 235 millones de dólares que ha destinado a que diferentes organizaciones puedan atender a los venezolanos que ingresan a Colombia solicitando asistencia. Es una crisis enorme que requiere muchos recursos, mucha iniciativa, mucha voluntad para responder de una forma que va a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano que ha venido a Colombia. El ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, advierte que es un riesgo latente para Colombia, la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, pues a su juicio protege a miembros de grupos irregulares. Que representa una amenaza grave y creciendo cada día contra, por ejemplo, Colombia, nuestro aliado aquí. Y no es sostenible la idea que podemos usar el diálogo, el proceso de negociación con un ACO régimen, que ahora tiene los recursos para atacar sus enemigos aquí en las Américas. Noriega cuestionó la declaración del secretario de Estado Mike Pompeo, quien descartó el uso de la fuerza para presionar la salida de Nicolás Maduro, por lo que hizo un exhorto. Los colombianos, en mi opinión, deben demandar más energía y mucho más esfuerzo por parte de Washington y de sus otros vecinos para enfrentar un problema que no es sostenible. Por su parte, el analista internacional Stephen Donoghue apoya la política de sanciones hacia los funcionarios chavistas y sus colaboradores. La corrupción mantiene al liderazgo en sus posiciones. La gente es la que sufre, pero la corrupción mantiene a la gente en las posiciones de liderazgo donde ellos pueden continuar a aprovechar de la situación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.